el boladote que la aleja lo va a llevar porque lo va a disecar y se lo va a ocupar ahí viene el chorizo es como una huela sentí como cuando uno con el cipers está en el baile no me gana a mí solo analice mi pie solo analice mi pie es la gran tripa después no decide el nombre pero es que pero es que gran tripa si lo veas por afuera se ve como un pedacito va pero imagínate ahorita que lo ve es una tripa grande será que a don julio no le gustara hacer esto? cortame la cabeza porque la cabeza está muy grande está aguado ahorita porque está dormido lo puedes despertar es que no lo veas por aquí o sea dice que con ellos se quedan embarazadas de ahí para allá ya no dejen de tocar el juguete pues hasta todos aquellos se meten no no ve mira 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 ve ve hasta él le duele traga yo lo voy a hacer ya lo voy a hacer sabe? ellos dicen no te duele por andar de infieles eso le va a pasar ve vaya va va qué lindo tu chiquitín de síleve que anda ahí no está lindo hasta aquí vaya entonces mira al diablo como le estás viendo ya pues así le estás viendo ya cada más así le van a hacer los hombres por andar de infieles lo van a cortar mirame mirame cuento ahí la puerta esa es mi cara me fascina sale unos tres pues uno cada uno salen cinco y ahí salen cinco uno cada uno para las bichas de la casa yo digo que sí es tan nefis vendió llorando mirad dale risa no tarden en la vitrina pues que te estás pues y ahora te salen pa' qué y ahí 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 salen pa' qué pobrecita yo ahí de curiosa aquellas tres diciendo se entregan pa' no es mío no es mío y el diablo bien agarradito es que más lo quieres para así hasta allá ay padre x esta mujer va a hacer feliz ahora ojalá ya ves que ni eso puede manejarlo se siente igual así se siente el músculo me parece como un dedo como un dedo suyo es cierto se parece un dedo huele a semen si es una tripa si huele solo olerlo solo oler ya me toque los dedos a la chicle en cama huele lo mío qué raro que te gusta la del viejito mira no me recuerda a ti pero disecado mira es una tripa para comer mire el día de que antes lo dice que van y después con eso le pegó a los niños con eso le pegó a los niños ah si así estaba diciendo él también si esta es una tripa tiene que tener buen tiempo para comer para comer ah pues si se come ya sabemos si se come lo cortamos ya ve cama lo mismo siento yo mejor me cuello mi dedo yo podía pasar un patrillo pero me lo pone solo así huele 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 es que la puntita la puntita la puntita la humadita pues si es raro pero porque es así eso es una de ellas porque así es como una venita es casi como la de de pivo chile es eso caña caña como hacer y que no te acuerdo la de chile ah bien de pivo chile se le puede echar abajo ya no 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 agarra el pedazo ese que cortaste que pasó nada un secretito un secretito de hace rato estaba escuchando mentira es que la mona dijo que tiene ganas ahorita a ver de ir a tomar agua ah si eso es cierto es porque ya me acabé mi botella casi oiga ya me tomé como lo tengo que hacer como lo tengo que hacer acostada ah 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 el que el que está quitando el tiempo al señor de puro fai porque no lo va a llevar porque no lo va a hacer no yo lo voy a disecar está bien aquí lo va a hacer un hoyo yo me acuerdo que voy a disecar el agua si puede a traer el sap si ahí los prestas a tus amigas no cinco pedazos vamos a sacar de ahí no es de la niña muerto porque hablas así pobrecito pajarito a ver qué piensa a ver de qué no lo va a dejar enjuntarse ah o sea que lo va a estirar más ajá se le va a secar bien seco y así va a quedar de largo como una cuerda no le pone nada así se va a quedar arrugado se va ajustando cuando venga a sentir unas pelotas ok hay así y aquí ya no se le quita más un clavo aquí otro clavo allá y allí lo estira con presión ve que se le quita este bolado ajá le quita los ok todo ese cuero vaya 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 ahí lo vamos a tener en la vitrina pero lo haces si vaya dijo que está con presión dijo ella si tiene mejor dentadura que el patrón es cierto que chivo los dientes mire cajama tiene mejores dientes no son iguales los dientes son separados los dientes son separados no tiene abajo pues no tiene barrio 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 ellos presa en el sacate y pro le gusta más sacate tierno no le sacan como el jugo y el bagazo de lo tragan así cuando comen mucho vacate si eso más chelito lo tienes de la vaca del bacón del toro del pacón del pacón del pacón un poquito tiene olor a zacate no le va los dientes desde que horas lo traían desde allá no tiene dientes no de la mañana aquí al potero pero a que hora lo viene dejar Joan y a las 5 porque estaba bien tempranito cuando se nos puede colgar buen hombre ahi como los preparo yo no me voy a poder colgar nada aquí no me voy a poder colgar nada nada de carne aquí muchas hormigas se me dan hormigueros se me dan hormigueros a donde ? aquí ah todo ese palo yo quiero yo tengo presión a probar eso pero cualquiera lo puede comer si baja a guatemala no tiene que salir huyendo como que la mujer no le dan ganas también y esa canita que levantan en el cuero no le puede ir sacando después para si también va para de carnitas y después y después van a lanzar 40 dólares en el cuero para la bestia para las cargas o chilillas es que el cuero lleva un gran proceso no proceso de